Lo hemos comentado en más de una ocasión aquí en Lanzarote Emprende y es que la artesanía también tiene un hueco de rentabilidad en el mercado insular, sobre todo triunfan aquellas ideas que combinan creatividad y calidad. Hoy hemos invitado a Noelia Blanco, va a ser nuestra emprendedora de hoy porque ella también es un referente en el diseño de bisutería y complementos, eso sí, artesanales. Noelia Blanco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues Almagre es la marca que pusiste en el mercado hace relativamente poco, nos gustaría saber desde cuándo y cómo ha sido ese proceso, ¿no? ¿Cómo te sientes tú dentro de este mundo de artesanía, pero desde la perspectiva de cuidar el detalle y hacerlo además con rentabilidad, con éxito comercial? La idea en verdad lleva tres años funcionando como empresa, como tal, lo que pasa es que es ahora cuando le da un empujoncito para que se conozca un poco más, sobre todo a través de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, es de donde más movimiento tiene, la venta personalizada porque realmente son complementos personalizados en su mayoría y nada, la iniciativa fue por parte de, pues yo me creaba mis propias piezas, mis propios complementos, bolsos, collares, pendientes y me los veían, decían, pues me gusta, pues ahí fue cuando fue surgiendo la idea, oye, pues esto es más que un joven, una pasión que tengo por el diseño, pues puede ser un negocio, entonces ya me decidí a crearlo. Vamos a ir a la raíz también junto con el significado de Almagre, porque ahí se concentra parte de la identidad propia del producto y de tu propia filosofía como emprendedora. Pues bueno, Almagre es lo que comentaba, es la tierra del volcán, de la tierra, del barro, y el nombre surgió de ahí, de Almagre, de ese componente, la arcilla polimérica no tiene nada que ver con eso, pero sí tiene una pequeña vinculación. Además el nombre también surge por lo de alma, un juego de palabras, alma, cada pieza tiene su alma en todo, en cualquier diseño, ya sea bisutería, una pieza de ropa, cualquier cosa tiene su propia alma cuando está creada en exclusividad. Y nada, viene de ahí, de esa base. ¿Cómo ha sido todo ese proceso también de emprendimiento? Porque nos gusta en Lanzarote Emprende conocer los pros y los contras, ¿no? De lanzarse a la piscina. ¿Cómo recuerdas un poco ese inicio y el recorrido? Cuando yo me planteo abrir una, o sea, lanzarme a esto, me decían, pero esto tiene salida, esto tiene ventas, pues me informé, como nos informamos todos a la hora de crear un negocio. No vas a abrir una tienda, no vas a abrir una cafetería, vas a vender artesanía, bisutería hecha por ti. Y yo no le veía pegas ninguno porque decía, ¿por qué no? Si yo veo que puede tener salida. ¿Vas a pagar impuestos? ¿Vas a pagar? Me da igual, yo voy a luchar por lo que me gusta, quiero hacerlo. Y no lo entienden como un, todavía no entienden la artesanía como un negocio, sino como un hobby. Como un complemento de otra actividad, ¿no? Sí, como otro complemento más y no como que te puedes dedicar a eso. Cuando hay muchos diseñadores que no trabajan a lo mejor esto, tan artesanal, pero sí trabajan otros elementos. Y hay gente muy, muy buena y hay mucha, y más en Lanzarote, hay mucha creatividad y mucha gente buena. Bueno, ahí tenemos varios mercadillos que están siendo además un referente y están siendo los dinamizadores a veces del comercio convencional, del pequeño y mediano comercio, lo que nos indica que son locomotoras también económicas. Has hablado de Almagre desde el punto de vista de las múltiples técnicas que utilizas también en los productos. Vamos a definir algunas de esas técnicas para saber cómo trabaja Noelia Blanco. Pues nada, todo eso es, o sea, hecho a mano, o sea, lo que te sale de la cabeza, pero sí es verdad que eso tiene una técnica, la arcilla polimérica como cualquier cosa. Por ejemplo, ves ahí que están las piezas que están ahí hechas, pues parece que a lo mejor son muy simples, pero por ejemplo el collar, por ponerte un ejemplo, el collar aquel está hecho pétalo a pétalo, lo vas formando, lo vas montando y lo vas diseñando dentro de eso. Lo otro son pues unas pequeñas cosas que están hechas en colores y están montadas en una bola o en un broche. Tienes ahí también un broche y un colgante que es en forma de collage, que es la unión de varias piezas que vas montando y luego vas trabajando a mano. Vio Noelia que además son colores muy llamativos, bueno, positivos, ¿no? Prácticamente y que tiene una relación con la propia tendencia. Tú no creas, digamos, estos diseños de complementos y bisutería sin estar pendiente de lo que va a ser tendencia. No, para nada, para nada. Si me guío de los colores que están en temporada porque es lo que entra por los ojos, evidente. Pero por ejemplo, si es verdad que una de las bases que tiene Almagre es mucho colorido. O sea, es que sea mucho colorido. Yo soy de las personas que visten mucho de negro, pero luego si me pongo una chaqueta a lo mejor de un color, un complemento, pues que sea llamativo, unos pendientes, un bolso que tenga color y ya parece que ese look negro total, pues no es tan sobrio o tan serio, sino que le da esa vida. Esa es una de las características de Almagre. También tengo piezas en color oscuro y casualmente son de las que a más velocidad se venden. No sé, será por gustos, ¿no? Pero sí es verdad que tienen una identidad muy colorida, sobre todo trato de que tengan mucho, mucho color, mucha vida. Bueno, pues Almagre, por cierto, no solamente vende aquí, en la isla de Lanzarote, sino que pretende dar poco a poco el salto a la península. ¿Cómo es tu participación también en ferias en el exterior de las fronteras insulares y por qué decides dar este paso? Yo ahora sí quiero... Hasta ahora no lo he hecho porque he tenido la suerte que a través del blog, del Facebook, pues me contactan desde la península, me piden piezas, me solicitan también, he tenido puntos de venta en otras partes de la península porque me han contactado a través del blog, de Facebook, ven las piezas y dicen, pues mire, yo esto no lo tengo en mi tienda, pues me gustaría poner una muestra, pues lo he tenido fuera. O me han contactado y me han dicho, pues mira, quiero este collar y se ha ido para afuera. O sea, ferias no he ido todavía ninguna, este año sí me lo planteo porque para ir a una feria tienes que tener mucha producción y las piezas elaboradas artesanalmente tienen mucho, o sea, necesitan mucho tiempo, pues están hechas a mano, pulidas a mano, hay que diseñarlas, hay que tener un empaquetado, hay que tener un marketing, hay que tener mucha infraestructura para irte a las ferias. Este año es cuando voy a, o sea, cuando ya me decido a dar el paso, porque no tengo solamente esto, tengo más cosas que requieren un tiempo. Pero este año yo creo que va a ser el definitivo de decir, venga Almagre, apuesto por Almagre y va a salir fuera. Pues el año de la consolidación de esta marca de producción artesanal, vamos a ir viendo también imágenes del Facebook porque dentro de la artesanía hay innovación, especialmente porque estamos hablando de unos productos que quieren diferenciarse de la competencia, ya vamos a hablar también cómo, pero parte de esa diferenciación está en la creatividad, ¿no? ¿Qué significa para Almagre estar en las redes sociales? Vemos ahí, por ejemplo, el perfil de Facebook, pero que podemos irnos a Instagram, que también se ha convertido en un gran escaparate en la oportunidad de que muchísima gente fuera incluso de las fronteras insulares contacte con Almagre. Pues para mí lo curioso es que en Facebook lleva tiempo y no se mueve el hecho de decir, pues me gusta, además le pongo me gusta a la foto o te sigo, no tiene tanto movimiento como lo ha tenido Instagram, que llevo solamente unos meses en Instagram y me ha contactado gente de Venezuela para solicitarme unas piezas y yo decir, pero bueno, que tampoco tengo tanto. Y vi gente, o sea, centros comerciales, gente que tiene negocios, últimamente cada vez se está moviendo más, o sea, intento publicar todos los días una de las piezas, publicar cosas y la verdad que está bien. En una de las fotos creo que se ve el proceso de montado, el diseño y cómo se monta. Esto, por ejemplo, lo hice para San Valentín, solamente están esas piezas y ya está. Es una de las características que también tiene Almagre, que no trabajo en grandes cantidades, sino cada collar es único, cada cosa es única. Esta es una técnica que estoy utilizando ahora, esta es la primera prueba, la verde, que es con la técnica So Dots, que suele ser con hilo, pues la estoy incorporando, pero con arcilla polimérica. Estamos viendo ahí, por ejemplo, también la mezcla un poquito de estilos, el que haces una combinación que tú misma das a entender que no te conformas, que quieres ir un poquito más allá, evolucionando. Claro, no, no, no. A ver, esto es una evolución constante. Tienes que, o sea, yo voy también, aparte de adaptándome, profesionalizándome. No solamente dices tú, me quedo conforme con esta pieza. Muchas veces hago una pieza, cuando la termino digo, no me gusta, porque no me gusta, no la veo, y la descarto y no la saco fuera, no le hago fotos y demás. También me sorprende el que yo digo, ah, pues esta pieza va a gustar mucho y a lo mejor no es la que gusta tanto. ¿Sabes? Que es una cosa muy relativa, ¿sabes? Cada uno es un mundo, es único y cada pieza es única. Entonces, también parte de la base de Almagre es la personalización, sobre todo. ¿Sabes? Ven una pieza y me dicen, pues mira, yo no la quiero así, yo la quiero en este color y la quiero de este tamaño o más grande o más pequeña. Decías antes que tienes un encargo también interesante, porque no deja de ser una nueva vía, ¿no? También de negocio, el hecho de que estés haciendo piezas, por ejemplo, para regalar en las bodas. Fue de las, o sea, empezó así, fue lo primero que tuve fue eso, empezaron a hacerme encargos pues para cumpleaños, para detalles de cumpleaños, de bodas, de comuniones, pulseritas para las comuniones. Esos detalles que a veces no le ponemos importancia, pero dentro de esos eventos pues sí son importantes. Los he tenido para eventos pues de más tamaño, de más volumen y digo, vale, pues yo lo hago. O sea, va a ser personalizado para ti. O sea, porque tú me estás diciendo, quiero esta pulsera con estas cositas, con este color, con este... Loelia, tú compras también al por mayor, te surtes, ¿no? De esos productos de esta forma. Es complicado. Necesitas también tener proveedores de confianza porque a veces, oye, no contar, digamos, con los elementos necesarios puede suponer un grandísimo hándicap para una artesana. Normalmente el 90% de la pieza es artesanal. Con lo que sí hago, ¿verdad? No compro al por mayor. Compro lo que necesito para crear un diseño. Y sobre todo compro en comercio local, insular o en la península. Pero claro, ahí ya nos movemos con el hándicap de impuestos de aduanas y demás. El polémico Dúa. Sí, sí. Entonces no compro directamente. Digo, compro en comercio local y a través del comercio local, pues sí me piden piezas a lo mejor que quiero para mí solamente. Pero el 90% de la pieza está creada a mano, que no necesito mucho más allá. Sí necesito la base de lo que es la arcilla, eso sí. Noelia, ya para ir concretando, porque nos acercamos al final de la entrevista. ¿Tienes escaparates suficientes en la isla de Lanzarote para promover la venta directa de tu producto? No, tengo ahora mismo, he tenido varios más, pero la crisis hicieron que se agarraran, yo con ellos, pues. Pero ahora de momento tengo dos y aquí, uno aquí muy cerquita y otro en... Lo podemos decir, ¿eh? Sí, sí, sí. Y es agradecido. Aparte yo apoyo totalmente el pequeño comercio porque es lo que activa la economía. Pero sobre todo lo que tengo son por encargo. O sea, las piezas son, al ser personalizadas, pues van, me contactan a través de Facebook, a través de Instagram, a través de, pues, de la propia tienda que tienen las cosas. Pues mira, quiero esto, quiero tal. Y luego el boca a boca. Eso también es importante, ¿sabes? Que tú buscas una pieza por la calle y te digan, ¿dónde compraste ese collar? Y pues, mira, pues esta chica y tal. Y me llaman y me dicen, o yo misma que hago de escaparate. Y me pongo lo que hago y me preguntan. Hay una retroalimentación, digamos, con el pequeño comercio o mediano comercio de la isla de Lanzarote. Esto siempre es muy importante porque si a ti te va bien, le irá bien también al comercio y a la inversa. Y porque muchas veces ustedes se quejan los artesanos de que les faltan, pues, esas líneas de comercialización con una estrategia definida, aunque tengamos esos puntos a lo mejor de venta directa, especialmente con el turista en los mercadillos. ¿Cómo estás viendo la evolución de la artesanía en Lanzarote? Faltan ayudas y falta a lo mejor que aquí se creen más ferias. En Las Palmas, en Tenerife, se están haciendo muchas más ferias de artesanía, de emprendedores. No solo de artesanía, sino de emprendedores, de gente que no solo trabaja en la artesanía, sino en un ámbito diferente a la bisutería o a los complementos. Sí se hacen más ferias que aquí. Aquí no veo que se haga tanta feria ni que se le dé a lo mejor tanto valor. Tenemos, sí, el mercado de los dolores todos los años, pero también, no sé, ir incorporando la nueva artesanía o cosas nuevas que a lo mejor no hay. Y eso que yo apoyo totalmente la artesanía. Sí, les falta un poco lo que siempre al artesano le ha supuesto un obstáculo y es la visibilidad muchas veces de ese trabajo, ¿no? Y de aquí la siguiente pregunta. ¿Está la gente preparada a pagar a lo mejor un poquito más por una pieza que se sabe hecha a mano al 100% y como me decías antes, ya no solamente personalizada, es que estamos hablando de ediciones limitadas, ¿no? Depende. O sea, la mentalidad, te digo, hay de todo. Hay gente que te dice que te compra la pieza porque sabe que no va a haber otra, que solamente va a existir esa y no le importa pagar. Yo de todas maneras procuro no tener un precio muy, muy elevado, sino un precio justo a lo que es la pieza, a lo que es el trabajo, a lo que es la exclusividad. Pero sí cuesta, depende. O sea, cuesta que te valoren a lo mejor un collar, no puedes poner un precio muy alto, pero eso es en cualquier cosa. Yo sé el trabajo que lleva la artesanía en general, no esto, sino la artesanía en general. Y la gente le cuesta mucho decir, pues pago esto, cuando a lo mejor tú lo gastas en otra cosa que está fabricada por miles y miles. No es así. O sea, yo prefiero comprar algo que sea único y tener una cosa sola que sea única, exclusiva, que sé que no la tiene nadie. Nos hace falta ese recorrido también de cambio de mentalidad, de pedagogía, de que se sepa ver desde dentro muchas veces el propio sufrimiento y la soledad del artesano, ¿no? Que está a veces compitiendo con grandes marcas o grandes multinacionales. Noelia, ya para terminar, me decías antes, yo casi en mis ratos libros estoy dedicando mi tiempo a la artesanía, pero tienes otra ocupación, que es precisamente, bueno, pues coordinar todos los conciertos de treinta y tantos, ¿no? ¿Qué aspecto da más alegrías? ¿La artesanía o la música? Para mí las dos por igual, porque son parte de mí. O sea, tanto la música como la artesanía son parte de mi identidad, siempre he estado vinculada a ello. Pero la artesanía dependo yo sola y de la música dependen, pues, muchos factores. Pagas mucho más impuestos, pagas, pues, plan de prevención de riesgo, pagas mucho más de lo que pago con la artesanía. Pero la satisfacción es la misma, sobre todo, te digo, en los conciertos la cara de alegría a mí no se me quita cuando una, si sale mal, pues sale mal, si sale bien, pues sale genial y todos contentos. Y ayuda mucho el éxito, por ejemplo, del grupo a que puedas vender más en el ámbito artesanal. No, no lo mezclo. Es lo curioso, no lo mezclo para nada. Y eso que tengo ahora, estamos creando una línea de camisetas personalizadas, pintadas a mano y en más de un concierto, alguno de los componentes, pues, se la ha puesto y llevan las camisetas personalizadas, que no la tiene nadie más, la llevan ellos y yo. O sea, yo soy mi propio escaparate, como digo, yo soy una escaparatante, porque me lo hago, me lo pongo. Pero por igual, la alegría es por igual. Noelia, ya para terminar, última pregunta. ¿Qué retos te planteas? Porque estamos hablando de esa presencia del magre en las ferias, especialmente de la península. Esto va a conllevar, como bien sabes y has analizado previamente, como buena emprendedora, un esfuerzo extra. Por lo tanto, supongo que hay que saber dónde está la diana para no errar en el tiro. Exacto. Por eso me he tomado mi tiempo, porque el magre lleva tres años funcionando como empresa, pero claro, ha ido a un paso muy lento, porque quiero hacerlo bien. Ya que lo hago, lo hago bien. No quiero abrir un negocio que lo tenga que cerrar porque no tenga una vía, o sea, que sea muy, entonces, digo, lo que hago es paso a paso. Ahora me tengo que centrar en la creación de más piezas, de mucha más cantidad de piezas, en el marketing, que también es fundamental en lo que es un negocio de este tipo, en el marketing y nada, y meterme de lleno en esto un poco más y apostar, apostar por la emprendeduría. Bueno, pues aquí tienes un espacio para que nos vayas contando casi como diario de Pitácoras, cómo va la cosa. Y además sabemos que este 2017 va a ser un año que seguramente puedas recoger todo lo cosechado, año de consolidación, seguir alimentando la marca para que la gente pueda identificar ese producto de calidad, hecho con mimo y muy, muy diferenciado de la competencia. Ahí tenemos a lo mejor ese colorido e incluso la propia técnica muy pulida que tiene Noelia Blanco, que la hace, bueno, pues una artesana reconocida en la isla de Lanzarote. Noelia, pues muchas gracias, seguimos en contacto y a los telespectadores de Lanzarote Televisión decirles que el próximo lunes regresamos con otro protagonista y otra idea de negocio, ya saben aquí donde queremos ir captando esas ideas que se convierten en una realidad y que estamos comprobando como la mayoría de los lanzaroteños se lanzan a la piscina y saben de antemano que tiene agua porque han planificado, se han asesorado y eso es lo que nosotros queremos comprobar aquí en Lanzarote Emprende. Que sean felices, adiós. Gracias. 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 Gracias.